Estados Unidos es el primer país no comunitario donde se destinan nuestras exportaciones y China el principal país no comunitario importador de nuestra comunidad autónoma. La guerra comercial abierta entre estos dos países afecta a nuestra economía y a nuestro bolsillo. Un dato, desde la imposición de aranceles el pasado año a determinados alimentos la caída en las ventas de aceitunas negras ha sido de un 70%. Decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia que afectan a nuestros bolsillos podría ser una definición de la globalización y un ejemplo práctico de lo que ya está sucediendo en el mercado español a partir de la denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como toda guerra en esta perdemos todos y únicamente ganan los grandes conglomerados industriales. Sin ir más lejos el origen de toda esta guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos es la guerra entre Boeing y Airbus y en Castilla-La Mancha y en España hay plantas de Airbus que se pueden ver afectadas por esta guerra comercial y por el argumento utilizado de Donald Trump de que Airbus recibe ayudas de la Unión Europea que le hacen tener una posición competitiva respecto al gran gigante norteamericano que es Boeing. Después de los países de la Unión Europea Estados Unidos es el país a donde más exportamos 16 millones de euros en el primer trimestre de 2019 lo que supone una subida del 11,6 por ciento. Si hablamos de importaciones el 11,3 por ciento de ellas procede de nuestro principal proveedor no comunitario que es China una cantidad que asciende a 80 millones de euros. Con la imposición de aranceles por parte de los dos países España pierde en un doble sentido como país exportador de primera línea o a través de terceros. En el caso del aceite lo pagamos por dos vías. Primero las exportaciones directas que se verían reducidas y en segundo lugar la venta de nuestros productos a Italia dado que los distribuidores italianos tendrían dificultades para vender a Estados Unidos con lo cual el efecto podía ser realmente por una doble vía y muy importante. Desde los grandes conglomerados como la industria aeronáutica hasta productos de nuestro día a día. En ambos casos tienen un alcance en nuestra comunidad autónoma que ya arrojan datos contantes y sonantes. Tengamos en cuenta que el primer producto sobre el que se pone un arancel en Estados Unidos es la aceituna negra y que desde la imposición de ese arancel las exportaciones de aceituna negra a Estados Unidos se han reducido a la mitad. Podemos hablar lo mismo del aceite de oliva, de los quesos castellanos manchegos, del vino que evidentemente pueden encontrar dificultades en la distribución de sus productos en Estados Unidos. La respuesta de la Unión Europea ante este conflicto abierto tampoco es fácil puesto que la anunciada imposición de aranceles a productos americanos y chinos afectaría de lleno a nuestra economía nacional que tiene una gran dependencia de estos dos mercados.